Hola chicos y chicos, hoy es jueves de Nueva Cuenta, yo soy Estela y hoy les traigo un nuevo video. El domingo pasado se realizaron los premios Oscar y como ya todos sabemos, la expectativa era enorme por Roma y obviamente por Yalitza Aparicio. Lastimosamente no ganó como mejor actriz, pero Roma al menos se llevó tres estatuillas, entre ellas como mejor director. Y si no me equivoco, con esta ya son cinco consecutivas para los mexicanos, si no, pues en los comentarios me dicen qué onda. Pero vamos a lo que vinimos, aquí los vestidos. Y hoy, además de hablar de los vestidos de la alfombra roja, también hablaremos de los vestidos que usaron en el After Party de Vanity Fair. En la alfombra, si se dieron cuenta, muchas llevaron tul y rosa en variedad de tonos y los infaltables metalizados, eso fue lo que predominó. Vamos a comenzar con Charlize Theron, ella llevaba un hermoso vestido azul dior, súper elegante, sobrio y ajustado. Con una cola mediana, completamente liso, con cuello Perkins, con manga larga y en la muñeca tenía como una especie de dobladillo hacia afuera. Lo más bello del vestido, sin duda, era el escote en toda la espalda. Lo complemento con joyas y en forma de serpiente, así como muy particular. Y bueno, el cabello la verdad no me gustó, lo sentí como muy simple. El maquillaje lo sentí demasiado natural, los aretes tampoco me gustaron, pero el vestido la verdad es que sí estuvo muy bonito. Seguimos con Emma Stone. Y de verdad que este Louis Vuitton no me gustó nadita. Era un vestido café, pero también era marrón, también era dorado, parecían lentejuelas, metalizado. La verdad es que estuvo muy, muy, muy... Bueno, digamos que el color sí está muy bonito, porque era como... Como no sabrías bien, bien qué color, pero se veía bien. Lo que no me gustó en realidad fueron los hombros, porque, no sé, para mí parecía como jugador de fútbol americano, la verdad. El maquillaje de verdad tampoco me gustó y el cabello menos. Así como en la parte de atrás se veía como si estuviera un tanto despeinado. Entonces, no me gustó nada más que el color. Seguimos con Lady Gaga. Y miren, ella llegó muy bonita en un vestido negro súper sobrio de Alexander McQueen. Era palabra de honor, con un detalle bastante feo. El detallito ese sí no me gustó en la cintura. Luego era ajustado hasta la cadera y la falda le seguía tipo princesa. Lo que no me gustó nada más fue ese detallito que parecía que era única y exclusivamente para apoyar las manos. Fue lo único. Como en años anteriores, esta mujer otra vez optó por usar guantes. La diferencia es que esta vez los guantes, digamos que así se veían bien, porque al menos eran del mismo color del vestido. Y también llevó un extravagante collar. Me parece que era como un poquito amarillo. Y bueno, lo extravagante realmente de este collar es que aparentemente valía 30 millones de dólares. Su cabello ha tenido como muchos memes con esto del queso Oaxaca. Pero realmente ese peinado súper elaborado, súper súper elegante, se veía muy muy bonito con el vestido. Jennifer López, una mujer espectacular. Miren, ella lució un vestido de espejos. Me parece que es de la firma Tom Ford. Es cuello alto, es súper ajustado, tenía el largo perfecto, el maquillaje pulcro, el cabello pulcro. En los ojos me parece que llevaba un ahumado. Se le veía muy muy bonito porque dejó el maquillaje y el cabello un tanto, digamos que sencillo para que se pudiera destacar ese súper vestidazo que llevaba. Y de verdad que yo creo que fue la que más lució en la alfombra. Clean Clothes, que miren, ella brilló y de verdad brilló literal porque llevaba un vestido de Carolina Herrera en dorado. Y el vestido estaba bonito como por partes, digamos, porque si hubiera dejado solo el vestido, sí, se veía muy bonito. Era manga larga, era un tanto ajustado a su figura. Lo que realmente a mí no me gustó del vestido fue que llevaba una inmensa capa que era como si se llevara, no sé, a la alfombra su cortina más cara o su sábana más cara. Esa capa fue lo único que a mí me hizo mucho ruido. Creo que también unos detallitos que tenía a los costados como, no sé si simulaban bolsas o si eran bolsas o si simplemente era un adornito, un detallito nada más del vestido. Eso tampoco me gustó. Pero lo demás sí, el largo, su cabello, su maquillaje, sí me gustó. La actitud de esa señora, evidentemente, a quien no le gusta es una bárbara, una señora rigia. Pero la capa definitivamente fue lo que para mi gusto arruinó absolutamente todo. Ahora vamos a hablar de la más esperada de esa noche. Obviamente estoy hablando de Yalitza Aparicio. Esta mujer de verdad se veía bien linda, ella siempre sonriente, súper educada, hablando con todos los periodistas que le hacían preguntas. No sé, ella es como muy dada a la gente, ella no, digamos que todavía no se le ha subido, vaya. Miren, llevó un vestido de rodarte asimétrico. Bueno, con el color como que todo el mundo dice, no, pues que es agua, que es azul celeste, que es verde menta, pues llámelo como usted señor o señora lo quieran llamar. Pero era un color muy lindo, que por cierto es color de temporada. Y llevaba detallitos en plata o puntos brillantes, si lo quieren ver así, por todo el vestido. Aparte la falda era corte princesa, era de una manga y la mujer se veía de verdad muy linda, muy bonita. El maquillaje es súper natural, el cabello suelto, lacio, lo tiene súper largo, lo tiene muy bonito, muy cuidado. Entonces ella de verdad que se veía muy, muy linda. A mí me gustó muchísimo su vestido y me gustó mucho ella, su actitud. En general, Yalitza me gusta mucho. Y ahora chicas, les voy a hablar de tres vestidos únicamente de, bueno, que usaron las actrices. Bueno, en realidad una es cantante y también es actriz. La otra es modelo y la otra es, pues no sé qué es. Simplemente creo que es socialite. Y nada más, escogí estos tres vestidos porque de verdad son los vestidos que a mí me mataron en la alfombra del After Party de Vanity Fair. Y voy a empezar con Jennifer López. Usó un vestido metalizado que iba del negro al azul, con abertura en la pierna, con corte asimétrico, con vuelos como a la altura del pecho a la cadera, con unos tacones en azul también muy bellos, bellos, bellos. El cabello lo llevaba como un tanto ondulado, un tanto descuidado, pero no descuidado. O sea, como es peinado, pero no, así como muy fresco. Me gustó muchísimo. Llevaba smokey eyes. La verdad es que se veía muy, muy bonita con este vestido. Dio un cambio completo de una alfombra a la otra. Este vestido es de un diseñador que les voy a dejar acá el nombre porque no lo sé pronunciar, la verdad. Pero sí, me gustó muchísimo. Ahora, Rosie Huntington Whitley, la mujer que me quitó a mi hombre. Miren, esta mujer llevaba un vestido del Atelier Versace. Era demasiado linda. Esta mujer parecía un sueño. Era una Barbie. Usó un vestido asimétrico también. Con, digamos que una manga caída o de una manga, como lo quieras ver. Un vestido en plata, muy hermoso, con abertura en la pierna, pero súper ajustado. Y aparte, su figura es hermosísima. No sé, la hacía ver, no sé, como un cuento, como una Barbie, como una ilusión. Como un sueño, se veía muy linda. El cabello suelto y lacio, que wow. Los labios de esta mujer son hermosos. El maquillaje es súper espectacular. Y con esos labios, yo digo, Dios, con razón. Y ella hizo una preferida a ella. Y por último, vamos a hablar de Kendall Jenner. Bueno, ya me acordé que aparte de ser socialite, también es modelo de Victoria. En fin, ella llevaba un naked dress muy lindo. Aparte, ella es súper alta, creo, mide 1.80. Y de todas sus hermanas, es la única que tiene, digamos, que un cuerpo no voluptuoso, digamos, que no operado. Es como la única que está así como flaca, digamos, de alguna manera. Y, obviamente, le sabe sacar provecho a su cuerpo. Llevaba este vestido que, les repito, les llaman naked dress. Y era negro con plata. Era muy brillante. Tenía un escote, digamos que un tanto cerrado, pero muy profundo. Escote completo en la espalda. Y con abertura total a ambos lados de la falda que dejaba, creo que muchísimo que ver y muy poco a la imaginación. Pero se veía espectacular. El año pasado, ella usó un mini vestido con unas mangas gigantes que se veía divina. Esta vez también se veía linda. El cabello lo dejó como muy natural. El maquillaje, evidentemente, ella no usa nunca colores como, digamos que muy fuertes. Entonces, siempre, por lo regular, creo que todas las Kardashian y las Jenner, como que se... ¿Qué es la palabra? ¿Qué palabra puedo usar? Como que se caracterizan. Porque esos maquillajes son como muy colores nude, colores tierra, muy naturales. Entonces, sí, me gustó mucho este vestido de un diseñador que se llama Rami Caddy. Y esto es todo, chicos, por el video de hoy. No olviden buscarme en mis redes sociales como Estela Lainez. Suscribirse al canal, darle like, comentar y compartir. Y recuerden que nosotros nos vemos el próximo jueves. No olviden que yo los quiero muchachos, muchachos, muchachos. Adiós.